Anuar Beno no ha caído muy bien como concursante de supervivientes, tras su eliminación y su participación en los programas del concurso como colaborador, ya la ha liado con un comentario que nadie entiende, en tierra de nadie hemos visto las penitencias que tendrán que sufrir los concursantes para poder comer algo que ellos querían, Kiko Matamoros de pescador, Nacho no puede hacer más que pelar cocos, Analuque sin hablar y caminando con grilletes, Alejandro y Anabel se cortaron el pelo y Ignacio de Borbón no puede ver, esta situación le hizo mucha gracia no solo a Anuar, sino a todo el público en general, así que Anuar para darle un toque de humor comentó, lo que parece la isla ahora es lo de la película de campeones, visto que su chascarrillo no era bien entendido en plató, el hermano de Arraf volvía a decir, están unos cojos, uno que no ve, parece el equipo de campeones, Carlos Sobera atónito siguió la broma diciendo que podrían aprovechar y grabar la siguiente, este comentario de Anuar al público no le ha sentado nada bien, ya que comparaba la película donde gran parte del reparto tiene discapacidades con cómo vivirán los supervivientes esta semana, dinos por aquí abajo qué opinas de las palabras de Anuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!